Ya sabes que uno de los temas más tratados en la actualidad es el tema de la reforma laboral, de esta posible reducción de la jornada laboral que nos devolvería una cantidad importante de horas que podríamos iniciar a dedicar a actividades, a nuestro tiempo libre, con la que podríamos conciliar mejor incluso familia y trabajo, trabajo, familia, o utilizarla para gastar mejor nuestro dinero. Pero, ¿quién sabe? Me han entrevistado en la televisión para que como psicólogo y psicólogo del trabajo pueda hablar precisamente de cuáles son los efectos de esta medida, si es tan beneficiosa como parece, si solo trae beneficios o si hay que mirar las letras pequeñas. Así que quédate conmigo en este vídeo porque después de la intro verás precisamente toda la entrevista íntegra y finalmente, espérate hasta el final, porque te voy a hablar de una de las consecuencias de las que no se está hablando sobre esta reforma, que es particularmente curiosa y es un efecto colateral que no tiene tanto que ver con nuestra calidad de vida de manera directa, pero que la podría mermar bastante, sobre todo en un momento de la historia en el que tanto, tanto, tanto se habla de paliar los efectos de este fenómeno. Y, curiosamente, sin tenerlo en cuenta, sin nadie pararse en pensarlo, esa reforma del horario laboral, esa reducción de las horas de trabajo semanales, podría precisamente agravar este problema social. ¿Cuál es? Lo vas a descubrir al final del vídeo. Venga, vamos allá. Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, María. Muy bien, encantado de volver a verte. Yo también. Espero haya ido bien el verano. Gracias. Me gustaría más de verte aquí, pero te siento, te siento con la conexión. Bueno, cuéntanos, ¿qué impacto tendría en la salud del personal empleado y qué beneficios también para las organizaciones esa jornada de la reducción laboral, esa reducción de la jornada laboral, así a grosso modo? Porque, claro, a todos nos gustaría, dicen, de primeras, reducción de la jornada laboral y ya de primeras nos ponemos contentos, pero profundizando un poquito más, ¿qué beneficios obtendríamos? Es evidente, María. Te van a decir que vas a trabajar menos horas y vas a cobrar lo mismo. ¿Quién no estaría contento, no? Obvio. Sí, desde luego. A ver, en efecto, es una medida que, en fin, yo creo que es beneficiosa en general, puesto que a todos nos permite disponer de más tiempo para luego dedicarlo a las actividades que queremos. Fíjate que yo, durante años, he estado colaborando con la Universidad de Murcia, realizando cursos, precisamente, orientados a entrenar a personas a sacar una hora, una hora sola a la semana, para dedicarle a su tiempo, porque vamos siempre llenos, lleno, lleno, con la agenda llena, y no sabemos de dónde rascar tiempo para dedicarlo a lo que nos gusta. Y de repente viene esta ley, pues imagínate, la verdad que muy beneficioso en ese sentido, pero hay que mirar las letras pequeñas, ¿eh, María? Hay que mirar las letras pequeñas, como todos los contratos, porque puede haber efectos colaterales dependiendo del tipo de actividad y del tipo de empresa en la que trabaja una persona. Y fíjate, has dicho una cosa muy, muy, muy interesante, y es cierto, ¿qué beneficio, qué consecuencias puede traer para las personas y para las organizaciones? Porque si bien para la persona, de una manera directa, esto puede traer un beneficio que es evidente, vas a disponer de más tiempo, al final se trata de una subida de sueldos, y lo queremos ver de una manera, digamos, al revés, ¿no? Pero sí que hay una serie de contrapartidas, ¿no? Digamos, a nivel organizacional que requieren un reajuste importante en cuanto a la distribución de tareas y la organización de la jornada laboral dentro de la misma empresa. Y no todas las personas trabajan en empresas que tienen la suficiente tecnología o un número, digamos, de plantilla y personal suficiente para amortiguar esas consecuencias. Quiero decir que no es lo mismo que tú trabajes en la hostelería, que sea, digamos, empleado, único empleado de un autónomo, por ejemplo, o que trabajes en una peluquería, en una tienda, o que formes parte de una multinacional con una plantilla de 50 personas en la oficina, ¿no? Todo esto va a traer consecuencias bastante diferentes. Si quieres, entramos un poquito más en el detalle de cómo puede afectar según qué tipo de empresa y qué tipo de trabajo. Pues yo me centraría más en los trabajadores, ¿no? Porque, por ejemplo, para muchas familias, sobre todo, porque históricamente ha sido así, para las mujeres la palabra conciliación parece que esta es la llave de la motivación, ¿no?, para el empleado. Y esto favorecería muchísimo la conciliación, a pesar de que son poquitas horas, pero sí que ayudaría mucho, ¿no? En teoría sí, es una medida que favorece la conciliación, ya que una persona dispone de más tiempo, pero no lo enfocaría solo a las mujeres. Al final, los que vamos a disponer de tiempo somos también los hombres, ¿no? La cuestión ahí es llegar a un buen acuerdo en familia, que si las dos personas, fíjate que si pasamos, creo que hay una fase intermedia de pasar de 40 a 38 horas y media, si no recuerdo mal, para después pasar progresivamente, ¿no?, reducirla progresivamente, ¿no? Tú imagina, ¿no?, que si la primera medida es la reducción de a 38 horas y media, estamos hablando de que en un matrimonio que a lo mejor tiene dos hijos, pues los padres ya van a disponer de tres horas, una hora y media cada uno, que pueden dedicar a la familia, ¿no? A la familia lo que quieran, pero quiero decir que a lo largo de la semana se genera una bolsa de horas que en una pareja ya inicia a ser importante. Ya depende un poquito de que las dos personas coincidan para poderla disfrutar juntos en familia, o a lo mejor la utilicen para repartirse tareas de casa y una mejor coordinación con los niños, que ya sabes que entre colegios y actividades extraescolares normalmente requieren, a día de hoy prácticamente parece ser que por la tarde no podemos trabajar porque tenemos que atender a los niños, ¿no? Cierto. Roberto, y a las empresas que parece que les cuesta ver un poquito más los beneficios, ¿no?, de esta jornada laboral menor, parece que, bueno, si profundizamos un poquito más también tendrían sus beneficios, ¿no? Un aumento de la productividad, puesto que los trabajadores estamos más contentos, mejora del compromiso social, la retención del talento y, bueno, y el personal empleado que trabaja en una empresa que se preocupa por su bienestar. También la empresa tiene una mejor imagen, ¿no? Eso también es importante, también. Pues fíjate, yo no atribuiría tantos beneficios como lo que estás comentando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, a ver, esto ya es resabido. Yo tenía que rascar un poco más, pero... Sí, no, 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 pero es bueno, es bueno que me lo propongas porque vamos a poder, digamos, desmitificar, ¿no?, algunas cuestiones. Que una persona trabaje menos horas no necesariamente vaya a estar más feliz o vaya a estar más contenta en el trabajo. Fíjate que todos los estudios apuntan que la principal razón por la que las personas se marchan de un trabajo no es ni el sueldo ni el horario, sino que normalmente la relación con su propio jefe, ¿no? Es el principal factor. Por tanto, yo entiendo que reducir la hora de trabajo, sí es cierto que puede reducir los puntos de contacto con tus jefes y no tiene buena relación con ello, pero desde luego no necesariamente va a incrementar ese bienestar, digamos, psicológico dentro del lugar de trabajo. Lo que sí va a generar, bueno, el menos tiempo que vamos a estar en la empresa, siempre y cuando, esto lo tenemos que decir, siempre y cuando la empresa pueda adaptarse bien a este tipo de medida. Estamos hablando de que este tipo de medida está promocionada por parte del gobierno por tres grandes razones que son beneficios, ¿no? Básicamente, uno, darle más tiempo a los trabajadores. Dos, invertir, impulsar que las empresas inviertan más en tecnología para que ese tiempo que se reste, se realice, digamos, el trabajo sea más productivo a través de inteligencia artificial, tecnología, etcétera. Y tercero, incrementar también la contratación laboral. Piensa, por ejemplo, en una peluquería. La peluquería tiene sus horarios, digamos, de público, ¿no? Si se le reduce el horario laboral a los empleados, el propietario de esa peluquería, la propietaria de esa peluquería, tendrá que contratar necesariamente a una persona para cubrir a una persona más o redistribuir las horas de trabajo para tener, digamos, mantener el horario laboral, el horario, digamos, de actividad, de apertura al público, tal como lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, en un principio esto podría incrementar incluso las oportunidades laborales, ¿no? De las personas, pero repito, siempre y cuando una empresa se lo puede permitir. Ahí chocamos, por ejemplo, con que considerar que el mercado laboral de España está compuesto por muchísimos autónomos y micropymes. Es decir, empresas de muy pocas personas, autónomos que tienen empleada una persona, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, si un autónomo tiene empleada una sola persona y esa persona es la que atiende en horario de apertura al público, ese autónomo tendrá que decidir qué va a hacer. O reduce el horario de apertura al público, evidentemente, o tiene que contratar a una persona más, ¿no? Y repartir los turnos. Y, bueno, esto va a generar bastante desajustes, ¿no? Y es por esa razón que, a nivel empresarial, bueno, se ve esta medida con cierta desconfianza. Porque no todos, repito, no todos trabajan en una administración pública o en una gran empresa, una multinacional, o en una empresa del IBEX, donde este tipo de medidas, desde luego, que pueden ser muy bien amortiguadas por toda la organización que se tiene detrás. Y, bueno, no siempre es así. Es por ello que está generando tanta polémica y, bueno, pues está costando llegar a acuerdos entre las diferentes plataformas, sindicatos y, bueno, y las empresas. Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que nos da para unas cuantas sesiones este tema. Un placer. Hasta la próxima. Aquí estaré cuando queráis. Un placer siempre, María. Hasta pronto. Bueno, y esta ha sido la entrevista de María Pina. He colaborado con ella en varias ocasiones en pasado. Este es su nuevo formato, su nuevo programa. Quiero darle la enhorabuena, desearle lo mejor en esta nueva temporada. Y ojalá podamos vernos en más programas en un futuro. Pero ahora te quiero hablar de algo que no me ha dado la posibilidad el tiempo que teníamos en televisión. La televisión va con tiempos muy estrictos. Y quiero hablarte de algo que es realmente un efecto colateral de la reducción del horario laboral. Que es más la consecuencia de ese efecto mariposa, ¿no? Que a nivel social tú mueves una variable en un aspecto y como si, en fin, sin pensarlo, ¿no? Aparece una serie de consecuencias en otros aspectos. Y dice, ¿pero estos estaban relacionados? Bueno, esto es lo que podrías pensar precisamente lo que te voy a decir ahora. Porque la reducción del horario laboral ha implicado, fíjate qué cosa tan curiosa, ha implicado un cambio importante en las ciudades, incrementando los niveles de contaminación. Es curioso. Es decir, que reducir el horario laboral puede, paradójicamente, generar una serie de efectos colaterales en el medio ambiente. Es otra muestra del efecto mariposa del cambio de la jornada laboral a cuatro días, tal como algunos lo han implantado en algunos lugares del mundo, ¿no? De hecho, concentrar el horario laboral en cuatro días afecta a la movilidad y, por tanto, a la contaminación de la ciudad. Al cambiarse los horarios de desplazamiento de los empleados, esto genera unas concentraciones mayores. Un estudio que realizaron recientemente, donde se está aplicando la jornada laboral de cuatro días, concluyó que los niveles de óxido de nitrógeno se incrementan hasta un 58%, comparándolo con los días en los que anteriormente las personas se desplazaban cuando tenían que trabajar prácticamente cinco días y no cuatro. Y esto obliga a que se tendrá que reflexionar respecto a cómo generar prácticas y hábitos de uso del tiempo libre que tengan un impacto positivo en nuestra salud y bienestar. Además, otro efecto colateral es que se ha incrementado el uso o abuso de sustancias nocivas, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. Ojo con esto, al disponer de un día más para el ocio, muchas personas han alargado los fines de semana de fiesta de dos días a tres días. Imagina esto lo que puede suponer para todas aquellas personas que tienen tendencia a salir los viernes por la tarde-noche y los domingo por la tarde-noche. ¿Qué puede suponer? El hecho de incrementar semanalmente un día más, es decir, incrementar un 50% los hábitos sociales de consumo de alcohol y tabaco y lo que puede suponer precisamente a nivel de enfermedades colaterales como enfermedades cardiovasculares y, por qué no, adicciones. Estamos hablando de que ya dentro de lo que son los siete días de la semana, es posible que las personas, ciertas personas, acaben pasando casi un 50% del tiempo semanal ingestando alcohol y sustancias nocivas. Y esto producirá no sólo claramente un incremento de la incidencia de determinadas enfermedades a lo largo del tiempo, sino que además afectará directamente al bolsillo de las personas que sí, trabajarán menos horas, pero necesitarán de más dinero para poder invertir en un día más de ocio que vayan a tener a disposición. Hay que considerar también que con un día más de ocio a disposición, los precios de hoteles y paquetes vacacionales ya ofrecerán un tiempo reducido, un margen reducido para las ofertas, puesto que considerarán que las personas podrán viajar durante más tiempo y podrán, por tanto, ampliar los fines de semana, no a dos días, viernes por la tarde, más sábado y domingo, sino a tres días, jueves por la tarde, viernes, sábado y domingo. Esto claramente incrementará los costes de muchos paquetes vacacionales y escapadas de fines de semana, provocando una espiral curiosa, ¿no? Lo de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Trabajo menos y gano lo mismo, pero voy a necesitar de más dinero para ese día que tengo para el ocio. Entonces, si trabajar menos me lleva a ganar lo mismo, pero no dispongo del dinero para poder disfrutar de ese día de más que tiene el fin de semana, qué duda cabe de que me va a llevar esta a la necesidad de reclamar en un determinado momento incluso subidas salariales, puesto que el coste de la vida podría incrementarse como efecto colateral. En fin, tenemos una serie de elementos que, si bien es cierto que pueden redundar de manera directa en la salud mental de las personas, ¿no? La posibilidad de conciliar, también tenemos que considerar el uso que hacen ciertas personas de su tiempo libre. Y para todas aquellas personas que el tiempo libre se convierte en fiesta, viajes y escapadas, desde luego que sus hábitos de consumo harán que ni apreciarán necesariamente los beneficios a nivel de salud de esa medida, sino que a la postre y a largo plazo sufrirán las consecuencias negativas debido a sus hábitos tóxicos, además de encontrarse ante una necesidad de mayor dinero, de mayores ingresos, con el fin de adquirir paquetes turísticos, bienes o acceder a experiencias y servicios cuyos costes serán incrementados debido a una mayor afluencia y demanda de ese tipo de servicios, puesto que más personas podrán acceder a ellos. En fin, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Te habías dado cuenta de esos efectos colaterales tan extraños, no? Y sobre todo, ¿crees que a la larga, en tu caso, por tus hábitos, trabajar, por ejemplo, un día menos merecerá la pena? ¿O crees que a la postre, por tus hábitos, esto mermará más tu salud? En fin, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.